Oye, oye, Hakuni, te estoy oliendo como a quemado. Mami, confía en mí. ¿Cuántas veces le he plachado el pelo, ah? De verdad. ¡Oh, no! ¿Que no hay agua? Desde anoche que no hay. ¿Qué? Hay corte general, llega mañana. ¿Y por qué nadie me dijo? Oye, si eso salió en las noticias. No, pues. ¿Y ahora cómo me voy a bañar hoy? ¡Justo hoy que ando fuchi! No me baño hace tres días, güey. Uy, qué puerco, Brian. Vas a ir todos guanques a la boda. Mijo, vaya donde Don Emilio, que él siempre tiene la cisterna llena. ¡Ve, ye, ye! ¡Ey, ye, 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 ye! ¿Que me metes de ir así en toalla? Y sí, pues. Yo no tengo chance de cambiarme ahorita. Ay, déjalo. Aquí, mijo, sigue, sigue. Ya, mami, ya. ¡Mirídate, muchachos! ¿Se fue en toalla? Sí. Oye, mijo, ¿y esa agua? Uy, esta la tenía tan piñada. Y es justo para darme las patitas, para cortarme las uñas, alivianar esta uña amarilla que tengo. Hola. Hola. Esta chica cada día está más regida. Más flaca que vive. Ay, gracias. Bueno, con tanta cosa que ha pasado. ¿Saben dónde está Alexander? Allá arriba. Allá. Ya regreso. Está bella, ¿eh? Ay, gracias. Sí, alivianando estas uñitas porque se pongan lindas y ahí sacan todo. Ay, ay, ay. Mami, te muevas. Hola, Becky. Piachi. Piachi, qué bueno que estés aquí. Yo estoy bien. Estoy bien. Me veo bien, ¿verdad? Es que tú y yo éramos como hermanas. ¿Te acuerdas de esas que fuimos a montaña y se nos dañó el carro? Sí, claro que me acuerdo. No había hostales alrededor donde quedarnos. No, sí había. Pero a ti te daba asco dormir en uno porque había pulgas. La gente cambia para bien. Tú para bien y yo para mal. Ay, Becky. Ya quiero que estés bien y salgas de aquí. Quinquita y podemos regresar a hacer ese viaje a montaña, ¿ah? Yo voy a estar bien. Me voy a poner bien. Sí. Y vamos a ir a montaña de nuevo. Te quiero mucho y... Lamento mucho no poder ir a tu matrimonio. Yo también te quiero mucho. Me tengo que ir, amiga, ¿sí? Sí. Nos vemos. Pronto nos vemos. Te prometo. Sí, pronto nos vamos a ver. Cuando mate a todos. ¡Hermana! Hermana, venga a conversar conmigo un poquito, por favor. Hija, ¿cómo estás? Ay. Uy. Mamita. Ay, ay, ay. Como que Micho afectó el enchebollado. Ay, 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 ay. Uy, por Dios. No, mami, ahí estás bien. Uy. Don Checha, ¿qué estás haciendo? ¿Qué más voy a hacer? Oye, mijo, ¿y con qué agua vas a bajar la válvula? Con la que... ¡Ven, sanota! Ay, no. Ahora ese baño acaba de quedar el diondo. Oiga, mijo, pero ¿cómo no se va a acordar que no había agua? Es que ya, pues. Solamente seguí mi instinto. Pero, en este momento voy a conseguir agüita. No entre, ah, porque esto está... ¡Esto está clausurado! ¡Oh, qué guakis! Alexander. ¿Todavía no te has cambiado? No quiero ir a esa boda. Ay, amor. Tenemos que ir a esa boda. Tienes que calmarte. Yo sé que Rebeca está bien y Max también. Pero tenemos que ir. Vamos, ya Uy Estás sumamente contracturado ¿Tú cómo sabes? Porque sé dar masajes ¿Quieres que te dé un masaje? Bueno, está bien Ya, venga A ver A ver Todo se cura con un masaje Con amor y con un besito Oh, no Hermana, ¿qué tal si vamos a caminar? Claro, hija ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien ¿Cuántos meses tienes? Tengo ocho meses y medio ¿Estás segura que estás preparada para ser madre? Sí, sí estoy segura Hermana, ¿usted cree que me pueda leer un pasaje de la Biblia sobre la Virgen María? Claro, hija Ya te leo Siento ser estúpida Pero necesito tu traje Nadie me quiso prestar agua, oye Se van a morir ahogados toditos Uy Yo me coge esta agua, oye Más claro Nos vamos Si me va a bañar papelito, oye ¡Ay, qué asco! Uy, hay un muerto aquí adentro Espera eso para acá y quita la solución Ahora sí, oye Está piteado este baño en la plena Mi amor, vida Está echando el agua de la alabacara en la pusa Oiga, aquí no hay ningún vida ni mi amor Estoy yo, mi veterano no está ¿Brian? Sí ¿Y tú con qué agua te estás bañando? Con una agüita de una alabacara que te traes allá afuera Está riquísimo, oye Es agua de pezuña Siga pesada Madre, buenos días Buenos días, hijo La bendición, madre Enfermera Enfermera, la paciente Bustos Debe estar dormida, doctor Gracias a Dios Esa paciente se agarra Ojalá duerma 12 horas siquiera Gracias Hola Madre, buenas Dígame Hermana, de casualidad tiene una gata que pudiera prestarme Lo que pasa es que se me ponchó una llanta Sí, sí tengo Pero, ¿usted va a cambiar la llanta? Sí Encontré un buen samaritano que va a ayudarme Solo necesito la gata Si gusta, esperemos a mi marido que está ahí adentro y pueda ayudarle No se preocupe Ya encontré a alguien que pueda ayudar Ok, acompáñame Ya se la presto Tenga mi querida, Hermana Y también voy a necesitar tu carro Tú me haces muy feliz Tú también, amigo Yo contigo me siento muy bien Te quiero pedir disculpas ¿Por qué? Bueno, porque Porque muchas veces ando distraído Pensando en todo lo que está pasando Y siento que te descubro Por eso No Tranquilo, no tienes por qué pedirme disculpas Yo estoy aquí para ti Para lo que necesites Cuando me necesites Te amo Yo también te amo ¿Qué te pasa? ¿En qué piensas? No sé ¿Tú crees que... ¿Tú crees que Paul siga con vida? ¿Paul? No Para nada Estoy segura que ese hombre que lo secuestró Ya tuvo que haber acabado con él Bueno, sí Paul tenía enemigos muy poderosos Incluso más poderosos que él Así es Tú sabes Yo creo que tú deberías concentrarte En tu mamá Ella tiene que estar pasándola muy mal en la cárcel, Alexander Sí Estaba pensando en ir a visitarla Y realmente lo hago Por un deber de hijo Porque... Porque no debería hacerlo No quiero hacerlo Ella... Ella me falló mucho a mí Y a muchas personas Sí, pero es tu madre al final del día Sí, es mi mamá Pero hizo cosas terribles Y todo lo que está pasando Ella solita se lo buscó Chamanco Quiero conversar contigo de algo Dime, mi hermano Te escucho ¿Cuánto me va a costar todo esto? Tu rescate Tu ayuda ¿Cuánto? Es un combo Doscientos mil dólares Rescate Y eliminar a todos tus enemigos ¿Y qué te hace pensar a ti que yo tengo tanta plata? Ay, hermano No te vengo diciendo que llevo meses investigándote Yo sé que tú tienes buenos vínculos con el narcotráfico Tú eres amigo de los amigos ¿Ah? Eres comisionista de varios municipios Tienes contactos importantes en varios ministerios Yo sé de dónde vienes y de dónde tienes tu plata Panameño Yo sé todo, mi hermano Absolutamente todo Está bien Pero, por favor, háblame a Alexander Dime una cosa ¿Qué es lo que le ven a esas mujeres tan bellas a ese tipo? Con esa pinta de nerd de los ochenta que tiene Y el pantalón lo usa acá arriba ¿Así lo ha visto? Yo tampoco lo sé Quisiera saberlo, pero no, no lo sé Es absolutamente ridículo ¿Sabes lo único que se me ocurre? Hay de tener nuestras labias Hay de tener las labias de los santiteos ¿Sí o no? Sí Mi padre era Era un romántico Un romántico empedernido ¡Qué belleza de familia! ¿Sabes qué? Yo solo te quiero pedir un favor Dime Nunca me traiciones Nunca me traiciones Porque el día en que lo hagas Te voy a cortar el pesco de eso Con este cuchillo de romo Que no sirve para nada Si sabes Si sabes lo que te conviene Quédate de mi lado Ese es el mejor sitio para ti No, cachijo No encontré agua ¿Cómo? No ¿Cómo que no encontró agua? Sí ¿O sea que ese baño va a quedar apestoso hasta mañana? Mejor ahí que nadie ni piensa en el baño ¿Qué? ¡Pero, oye! Me pica todito el cuerpo, oye Es que te bañaste con el agua de las pezuñas de tu papá, Brian ¿Y por qué nadie me dijo? ¡Shh! Ay, no puede ser No puede ser ¿Y sabes qué? Esto no es lo peor ¿Qué? Lo peor es que es agua O sea, no es agua Esta agua Era un chorrito que había ahí En un charquito En la lavandería Con todo ahí Con detergente Y yo pensé Con esto me lavé Porque es agua Para mis uñas amarillas Pues ahí se va todo ¡Casi, papi! ¡Qué guanquis! ¡Muévete, rato! Tú sabes que yo soy alerico al detergente Porque esto me pasa En el día de mi matrimonio Todo a mí ¡Todo a mí! Brian, no te rasques Que estás de ronchas Te rascame tú, pues Entonces Escucha, escucha, escucha No te rasques más Mira, ya se me ocurrió algo Con esto Te soluciono todo Cuidado el granito Hecho Ahí está ¡Muévete, rato! No parezco Gasparín, ve No va a parecer Gasparín Gasparín es gordito Te pareces al primo de Gasparín El flaco ¡Ya! 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 Mi amor Oye, yo creo que ¡Ah! ¿Qué tienes? Ya Entonces lo tienes así Ya Te lo usas este acá Ok Le das una vueltita acá Y cógelo Ya Eso ¿Ves? ¿Y de ahí? ¿Pasas acá? Acá dentro Estás guapísimo Ah, eso lo dices Porque tú me ves Con ojos de amor ¿Ahí? Ahí está Ahí está Está al revés Ah, lo hiciste mal Deportes Bueno, ya De aquí me voy a A visitar a mi mamá Le voy a llevar comida Y Tú quieres acompañarme, ¿no? Yo creo que es mejor Que vaya solo Creo que Necesitan un momento De madre e hijo Sí, está bien Tienes que perdonar A tu mamá, Alexander Trata Es difícil Yo sé Pero tú tienes Un corazón noble Y sé que lo vas a poder Hacer muy bien Mejor no hablemos Del tema, ¿sí? Bueno Ya está Ya, ahora sí Después De donde mi mami Voy a pasar Por donde Rebeca Prometí visitarla Todos los días Sobre todo Para que Para que el bebé Escuche la voz De su papá Me parece lo mejor Para tu hijo Bueno Entonces Nos vemos en la boda, ¿ya? Ya Nos vemos en la boda Pero eso sí Te quiero con actitud Te quiero contento Olvídate un poco Todos tus problemas Es un día importante Para nuestros amigos, ¿sí? Sí Con alegría Con alegría Suerte Salió mal Bueno Trata de arreglarlo Chao Chao Y una cosa ¿Por qué lo odias tanto, Alexandre? Más que odio Me molesta que esté vivo Sí, te entiendo Sí, te entiendo Es raro eso, ¿no? Es como una cosa química ¿A ti no te pasa que Odias a alguien Sin haberlo conocido todavía? No, fallado O sea, a mí me pasa eso con él Es como que veo una foto del man Y ya lo detesto Me da coraje Es increíble Diosito Escúchame Alexander No quiero que lo mates Quiero que sufra Pero no físicamente Si no sufre físicamente ¿Cómo quiere que sufra? Quiero que mates lo que más ama ¿A qué te refieres? Ella No Tiene que morir ¿Estás seguro? Sí ¿Qué pasa? No puedes Es una mujer muy bella Claro que puedo Pero es una belleza ¿Por qué vamos a hacer eso? Podemos secuestrarla Tenerla un tiempo con nosotros Que nos acompañe Tiene que morir Bueno, si tú lo dices Así será Mi amor ¿Qué te pasó? Es una crema para la piel Mi amor ¿Qué? ¿Y ahora se te ocurre Cuidarte la piel? ¡Ya! A ver, lo que pasa Es que Es que él usó Para bañarse Una agüita que yo eché Para verme las patas Para sacarme esas uñas amarillas Y todo eso Pero tenía detergente Y ese detergente Le causó una reacción Es una historia chistosa De verdad, oye No me parece nada chistoso Mi amorcita Que nos quedamos sin agua hoy Mi amor Pero me hubieses dicho Te llevaba a mi casa A mi casa de cisterna Y ahí te podías bañar Sin ningún problema Estamos a horas de casarnos Vamos, en este momento Que nos tenemos que ir Para bañarte A ver, a ver ¿Se va a bañar en su casa? Sí Ah, cuidadito Cuidadito Cuando levantar La noche de boda Usted, ah Mijo, llega virgen A matrimonio Don Cheche Vamos Ya, ya Vamos Ya Ya, veterano Mátalos a todos Sí, a todos Ellos se creen mejor que tú Nadie es mejor que tú Nadie, nadie, nadie Te dieron la cara de idiota Nadie me dio la cara de idiota Nadie ¿Por qué me sucio, papá? Solo voy a matar al papá de mí. Solo él. ¡Mátelos a todos! ¡No! ¡No! Porque solo Alexander, de mí. ¡Solo él! ¡Solo él! ¡Él! ¡Él! ¡Mátelos a todos! ¡Mamá! Hijo. Solamente quiero que me perdones, ¿sí? ¿Me vas a perdonar algún día? Yo no tengo nada que perdonarte, mamá. Mira. Te traje un aguado de pollo. Cómete lo calentito, que está rico. Gracias. ¿Y cómo están las cosas? ¿Qué noticias hay? ¿Noticias sobre? No sé, sobre cómo está el país. Aquí no hay ni radio, ni televisión. Quieres saber sobre Paul, ¿verdad? Bueno. Pues no hay noticias de Paul. No hay noticias de tu hijo querido. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te parece que puedo estar? Mi mamá está presa. La mamá de mi hijo está en un hospital psiquiátrico. Estoy mal. Estoy muy mal, mamá. Lo siento mucho, hijo. Bueno, ahora me tengo que ir. Voy a visitar a Rebeca. Cómetelo. Dios mío. Quítame estas ideas de la cabeza. La paciente tiene que aparecer. Chicos. Buenas. Buenas. ¿Cómo está? ¿Alexander Santisteba, me recuerda? Sí, sí, por supuesto, claro. Vengo a ver a la paciente Bustos, Rebeca Bustos. No, la paciente ya dormía muchas horas. ¿Pero qué? ¿Le dieron alguna pastilla? Bueno, una pastilla natural. Lo normal, por su estado. ¿Puedo verla? No. No, 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 no. Ella tiene que descansar. Bueno, ¿le puede prestar una plumita y un papel? Sí, sí, claro. Bueno. Gracias. Vine a verte. Cuida a Max. Recupérate. Tenga, muchas gracias. ¿Podría darle este mensaje cuando se despiertas? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. ¡Vamos, viñagrita! ¡Apure, Che! ¡Ya voy, mi amor! Ya. ¿Qué tal? Oye, Brian. Ah, Brian ya tiene que estar aquí, pues. ¿Dónde está? Hombre, codo, hombro, codo, hombro, codo. Qué viste, mi muchacho. Qué guapo que se te ve, hijo mío. ¿En serio, mi tío? No, te lo digo para que se sube el ánimo, ya que es tu boda. ¡Ya! ¿Qué pacho? ¿Ya tienes las maletas? Sí, está arriba. Ay, mi tío, mi amigas. Después de la boda nos vamos. Estoy como que un poco nervioso, pero emocionado a la vez, ¿ah? Todo va a estar bien. Ya, ya. Está bien. Oiga, muchaché, ¿y Kevin? Y Kevin, él va a caer con la mamá. Ellos ya caen para allá, chico. Ven, ven, ven. Hola. Güey, pelotón, tín, que tú no vas al matrimonio, güey. Ah, sí, ya. Ahorita subo a verlo, le va. Mito. Yo sé que para usted estos días han sido muy difíciles, pero cambia el ánimo. Este es un día de alegría. Toda la familia está reunida en esta boda. Pues sí. Así que quiero verlo bailar, ¿ah? Quiero verlo con una cara de felicidad, ¿ok? Sí, sí. Y vamos, vamos. Quiero ver lo que te para el carro. Vamos, vamos. Echo, vaya, vaya. Echo. Ay, cierto, ¿sabe qué? Arreglate la estrellita, pa. Ya, mi tío, ahí en el camino. Vamos, vamos, todos, vamos, vamos. Ya grita, apúrese. Vamos, suavecitos. Mi amor. Oye. Oye, ya estoy poniendo la paja. Ya, ya va. Bueno, curé, bueno. Alexander, vete rápido. ¿Sabe qué? Agárralo más los 89, nomás. Vamos. Vamos, vamos ya. Vámonos, cheche. Aquí estoy. Ahí, ahora sí. Faltan tus mamitas. Arrancitos de chúcar, venga, rápido. Ay, que se vayan los 89. A ver, somos muchos aquí, ¿ah, no? Pues sí. ¿Qué pasa, no? Mi amor. Me agaché. Güey, flaco. Ve acá. ¿Cuánto me cobras por cantar el Ave María? Cinco dólares. Uy, cinco latas, güey. Ya, ya, yo tengo ya afuera ya mismo, ya. Ahí le haces al Ave María, vaya, vaya. Veterano, mira que han venido toditos mis pan a lo ñengoso, güey. Sí, ya me di cuenta. Porque hay un contraste, pero maldito, güey. Entre las caritas lavadas de acá, los amigos de Biachi, con los cari diablos de tus amigos. Ya, veterano, güey. Los manes son mis llaves, mis panitas. Sí, pero... ¡Ve! ¡Ahí de la novia! ¡Wow! ¡Un angelito! Queridos hermanos, estamos reunidos aquí para celebrar el matrimonio entre Brian Pinkay y Beatriz Nabona. No puedo creer en las manos que cayó tu hermana. Papá, no hay nada que puedas hacer. Pero mira, mira lo ordinario que es. Papá, por favor, ¿sí? Ya estás aquí. Oye, hermano. ¿Eh? Me han contado que va a haber una boda entre un tal Brian y... Bianchi. Bianchi. Se llama Bianchi. Bianchi, sí. ¿Sabes lo que yo nunca he hecho? Entrar a una iglesia y atacar a plomo venteado de todos esos falsos fieles. Sí, sería buena idea acabar con todos esos hipócritas. Lindo. Sí, pero ¿sabes qué? No va a poder ser ahora. Otro día de pronto. Pero... Voy a mandar a mi gente a que averigüe dónde va a ser la boda, dónde va a ser la recepción. Y ahí los atacamos con todo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a escuchar el Ave María. Ave María María, gracia plena. María, gracia plena. Ave María, ¿quién lo diría? Que el Brian aquí se casaría con una pelucona que está bien guapetona. Ey, Ave María, nosotros nos copiamos. Somos los llengosos los que comandamos. Un millón de copias obligados, manito. Ay, feo. ¡Eso es mi pana, ve! ¡Yé, el Ave María, ve! No, por favor. Ya, ya, perdón, ah. Disculpa, disculpa. Bueno, ahora sí, continuemos con los anillos. Claro. ¡Sabecito! Ya te he dicho que no me gusta que me digan suavecito. ¡Ya, los anillos, ya! Te las dejo pasar nomás, porque te estás casando. Ya. Que el Señor bendiga estos anillos en señal de fidelidad y de amor. Veterano, tengo nervios. ¿Qué le digo? Mijito, habla con el corajón. Ya. Mi bella y hermosa biachi, mi pelucona. ¿Sabes que yo te amo desde aquí hasta el infinito y más allá? La plena mi amor hacia ti es real G4Light. Y tú y yo vamos a ser reales hasta la muerte. ¿Oíste, colorada? Te amo. Qué lindo. Brian, mi amor. Toma este anillo en representación del amor que siento por ti y que voy a estar contigo hasta el final de mis días. Niño en gozo favorito. Te amo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Ya te hablaron tus empleados? ¿Dónde va a ser la recepción? Todavía no me han dado ninguna información. Cálmate. Espérate. Hace lo que podemos hacer. A ver. Vamos a la iglesia. Empezamos a repartir bala y los matamos a todos. Muerto el perro, se acabó la rabia, ñaño. No. La respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Sabes cuál es tu problema? Que solamente trabajas con el hígado. No con el cerebro. Eso es lo que está pasando. ¿O será que te queda grande el camello? Todavía no se ha inventado un camello que me quede grande. ¡Halo! Ya. Me alegro mucho. Sí, ya saben lo que tienen que hacer. Mira. Mira a tu gente. Mira a tu gente. ¿Qué te dijeron? ¿Dónde es la iglesia? ¿Dónde es la recepción? ¡Habla, chamaco! Si hay alguien que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¡Yo no pongo! No permitas que dañen la boda. ¿Quieres un final feliz? Sí o no. Tienes 15 segundos para votar y darle like en Instagram a arroba cuatro cuartos TC. La Ñengo boda está en tus manos. Ay, no. Me equivoqué de iglesia. Lo siento. Oye, esa mujer, ¿quién está loco? ¡Oh, está pelada! Sé que se me baje la presión. Dele, dele, otra vez, otra vez. Repito. Si hay alguien que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Ni se te ocurra. Ya, oiga, padrecito. ¿Qué haces no rápido antes que me desmaye aquí? ¡Ryan! Ya, 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 perdón. Por el poder que me confía la iglesia, los declaro marido y mujer. Ahora sí puede besar a la novia. ¡Me casé! ¡Me casé! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ya! Flaco, ¿cuántas son las fotos? Tres por cinco. ¡Qué carísimo que vienen con música! 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 ¡Te juro que sigo sin entender qué estoy haciendo acá! ¡Ay, ya supéralo! ¡Lo he hecho, ya está! ¡A ver, estamos todos juntos con nosotros! ¡Ese pelada dice la princesa también! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Bueno, bueno, mi gente! ¡Pilas, vamos a la re-sanción! ¡Re-sección! ¡Ya, igual que de aquí nomás! ¡Vamos! ¡Que cariño! ¡Que cariño! ¡Que cariño! ¡Que cariño! ¡Que cariño! ¡Que cariño! ¡Es tu oportunidad! ¡Están todos en el carro! ¡Guállalos! ¡Todos deben morir! ¡Por acá por favor! Gerson Por tu culpa mi esposa y mi hijo murieron No sabes cuánto lo lamento Tú Tú fuiste a identificar el cadáver de Santana Si hubieses dicho la verdad Nada de esto hubiese pasado Yo no sabía que Paul iba a hacer semejante cosa Te lo juro ¡Cállate mentirosa! Me has hecho mucho daño Ana María Mucho Ojalá te maten en la cárcel No es necesario que me maten Lo voy a hacer yo mismo Esa es mi gente Ya sabe Oye Se ha venido harta people la plena Que no tienen comida en su casa que vienen a comer gratis aquí Ya pues la plena pues mi amor No ya la plena la plena Le quiero decir una cosa muy importante Si yo llego a encontrar un billete falso en el sobre O un billete monopolio Les hago lámpara en el Facebook la plena wey Si a un lado pues también tienen que salir Hola amigos y familiares Bienvenidos De verdad estamos muy felices y agradecidos de que todos estén aquí Así que disfruten Ahora sí mi people a los que venimos ¿Quieren oírme cantar? Pues son lámparas toditos wey Igual me van a escuchar ¿Me escucharon? Valga la rebusnancia wey Mira Mi amorcito que te voy a contar Yo te tenía una sorpresota preparada aquí wey la plena Pero lamentablemente no se pudo hacer Te la voy a contar de una vez Yo te iba a traer al mismísimo Américo a la boda wey ¿Qué? Mi amor ¿En serio? Sí mi amorcito wey Pero no se pudo wey Qué complicado que ese hombre la plena wey Mucho Su agenda es muy muy apretada Ahí está mi ñaño Kevin No me dejas mentir ¿Sí o no? Aquí no se pudo mi amorcito Pero Pero Mi gente no se preocupe Porque yo me voy a mandar una musicota de Américo Wey ya No me hagas lámpara Yo sé que no llego al tono Pero lo voy a intentar ¿Sabes por qué? Porque va a salir de mi corazón para ti mi amorcito ¿Tú sabes que te amo? Sí mi amor Y yo te amo a ti Ya sabes Ahora sí DJ Cacaroto Suéltame esa música Ya tú sabes Pelado Brian Pero esta vez A morir Como mi tío Américo Con sabor Durísimo Para ti mi amor Ajá 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 Dice ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime quién te llevará Estas líricas a la cama Ajá ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en mi ñengo flow? Oh sí ¿Quién regalándote flores? Dirá tu ñengoso llegó Ajá Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Solo sí Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti ¿Cómo dice? Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que jugar Yo me hace recordar Quizás Tú con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás Tú con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente De nada más Ya tú sabes Pelada Auraya Con Américo 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 Bravo Que viva los novios Que viva Y que viva Américo también Oye la plena Oye calla Echebé Oye pelada Américo Qué gusto tenerte aquí Yo te hacía en otro concierto Oye en otro país Sí, sí La verdad es que Eso debía haber sucedido Pero tenía que estar aquí presente Te dije una mentira Una mentira pidiosa Perdóname Pero tenía que estar presente Aparte porque Te he aprendido a querer mucho Me caes muy bien Brian La verdad es que me recuerdas Mucho mis inicios Oye, sí Me aplaudan pues Oye Oye Ya oye Me vas a llorar Oye que tú también eras así Bien humilde Así como yo Que empezamos desde abajo ¿Sabes qué? Así, así, tal cual Respect para ti Mucho respeto para ti Porque eres un gran artista Y además Eres la mamá de la humildad Por estar aquí presente en mi Haciendo feliz a toda esta gente Muchas gracias a ti Por la invitación Muchísimas gracias Por recibirme aquí Pero yo le quiero contar A toda tu gente Porque yo te he estado siguiendo Aquí hay un verdadero talento Y eso merece un aplauso Y más que talento Aquí hay un diamante en bruto Si ven Si ven Ahí está aquí Todo el mundo Me ha tratado como bruto Y no como diamante Pero bruto igual eres Cállate ver Pantalón de mueble Ya pues Aguete Sabes que mi amor Si te da me permiso Un ratito Disculpa Me voy a hablar aquí Con mi socio Entertainment De la music Ya tú sabes Dígalo Américo Oye ñaño ¿Tú crees que te puedes mandar Otra cancioncita? No Uy No, sí, sí, sí No, no No, mentira Somos amigos Somos amigos Somos amigos Sí La única condición Para esta canción Es que sigan disfrutando De esta Moda maravillosa De este momento Mágico Y les traigo esta canción Preciosa Desde el fondo de mi corazón Que la disfruten Se llama La duda Y a seguir disfrutando ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, 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 ya! El reloj se ha dejen El reloj se ha dejen Cuando vi que te perdí Como arena entre los dedos Te escurriste y no te vi Porque este adiós, porque mi Dios Si el camino era de dos Y te marchas y me dejas con la duda Te cantó Joaquín la culpa La verdad ya no me voy a devolver el dolor Ahora es más grande el rencor que yo tenía Viviré una nueva vida Juraré con aire en tu huevo mis heridas Ya no queda más de miedo Y aceptar que te perdí Porque este adiós, porque mi Dios Si el camino era de dos Tú te marchas y me dejas con la duda Estoy comentando a ti y a la ciudad Quiero tener una familia contigo Ahora es más grande que el rencor que yo tenía Viviré una nueva vida Juraré con aire en tu huevo Él es... De acuerdo a las investigaciones, él fue el que secuestró a Santana ¿Y por qué lo secuestró? Eso no lo sabemos todavía Probablemente una venganza personal, algún enemigo ¿O un aliado? Probablemente ¿Y quién es él? Él es Ramón Alarcón, alias Chamaco Es un delincuente de altísima peligrosidad Criminal, tiene cinco años prófugo Chamaco Vamos a ver si de mí te puedes esconder No, 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 no Este tipo tienes que tener cuidado Es muy peligroso Necesito saber si tiene a Santana Gracias Raúl Te debo una Cuídate ¡Otra vez, otra vez! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! Y aquí Brian La verdad que les quiero desear lo mejor del mundo Como esposos Y por supuesto que se llenen de bendiciones por siempre Gracias, güey Gracias, en serio ¡Gracias! Y agradecer también A la gente linda de la Villa Cuatro Cuartos Espero volverlos a ver Y ojalá sea muy pronto Américo Américo Cuando Dios hizo el Edén Pensó en Américo ¡Américo! ¡Venido! ¡Vamos a tirarnos un selfie aquí con un Américo! ¡Tómalo tú! ¡Tómalo tú! ¡Un selfie! ¡A ver! ¡Bravo! ¡Ay! Amigo, Brian Y la verdad Todo lo que dije aquí en el escenario Es de verdad Tú tienes talento puro Y no dejes que nunca nadie te diga lo contrario Gracias, gracias Es más, es más Me encantaría grabar una canción contigo ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí, pues Brian! ¡Sí, sí, sí, Polito, sí! ¡Sí, sí, sí, Américo, sí! ¡Sí! Tenemos un trato De verdad Estoy muy feliz Muchas, muchas gracias a todos ustedes Yo me despido Los dejo que sigan disfrutando Yachi ¡Ay! Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Así que muchas gracias ¡Que se quede! ¡Ya quédese, Américo! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Ya! Mi amor No puedo creer Américo Estuvo de matrimonio Todo es gracias a ti Te amo Te amo, mi amor Te amo Mi amor ¿Aló? ¿Qué? Sí, sí, sí No te preocupes No te preocupes Yo voy para allá ¿Quién era? Era Rebeca Que dice que los policías La han sacado del psiquiátrico Y la van a llevar a la villa ¿Qué? Pero ellos no pueden hacer eso Eso es lo que yo digo Pero No sé Yo voy para allá A ver qué pasa No, no, vamos Yo te acompaño No, 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 no Yo voy Ya regreso, ¿ya? Señor Hermano, por favor Ayúdeme a cargar Este pobre hombre Que se ha desmayado ¿Qué le pasó? No sé, se desmayó Ayúdeme a llevarlo al auto Hachecho Obviamente por esta parejita Espero que Espero que su amor dure para siempre Aunque es un amor extraño Porque yo no sé como usted Se haya fijado en este muchacho Que es medio raro Pero es un amor raro Pero eso es lo importante Que el amor Nunca hecha parezca Y quiero decirle a usted Mi querida Beatriz Que ya no es más mi nuera Ni mi siera Y ahora en adelante Usted es mía Ay, don Cheche Y usted es mi otro papá ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Salud, Che! ¡Salud, Cheche! 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 ¡Salud, Salud! ¡Hay alguien que limpie aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe, don Cheche! ¡Salud! ¿Cheche, qué le pasa a su mano? No, Cheche Últimamente me está pasando esto ¿Por qué no me había dicho? Porque pensé que era algo pasajero Pero Pero cada vez está siendo más fuerte Debe ser el estrés Por el matrimonio Por todo lo que está viviendo Sí, ¿no? De pronto es hecho Hecho debe ser el estrés Sí ¡Suscríbete! 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 amor, que te voy a llevar a un lugar hermoso, vas a ver. ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Madre mía! ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Ay, querido Alexander! ¿Por qué no contestas? Disculpe, ¿esta es la boda de Brian y Gachi? Eh, sí, esta es. ¿Usted es María del Mar, no? Sí. Bueno, gracias. ¡Suscríbete! Ana María, no lo hagas. No me detengas, estoy decidida. Mi jefa quiere conocerte. ¿Tu jefa? ¿Quién es tu jefa? ¿Ana María? Por fin nos vemos. Llegó a darle un giro a la serie. ¿Reconoces a la actriz? Comenta su nombre. Tienes 15 segundos para escribir y darle like a arroba4cuartostc. Bienvenida a TC, mi canal. ¿Qué? ¿Te piensas matar? Yo te necesito viva, Ana María. ¿Quién eres tú? Yo soy Saico y soy la que mando aquí en esta prisión. Y creo que tú y yo nos vamos a llevar muy bien. ¿Verdad? Tráela. ¡Ya, papi suegro! ¿Y cómo estás? Bien. ¿Cuándo vuelven de la luna de miel? En dos semanitos hoy. Los voy a estar esperando. Gracias. Ahí vas a empezar a ser el yerno que yo quiero que seas. Oye, ¿y cuál es ese yerno que tú quieres? Una persona honesta, trabajadora, seria, disciplinada para ser gerente de un área de mi empresa. Oiga, pero yo no soy nada de esas cosas. Pues hable bien. Pero lo vas a hacer. Sí, señor. Cuando vuelvas, te vas a poner a trabajar en un área que voy a crear especialmente para ti. La vas a gerenciar y vas a estudiar. Chao, hijita. Chao. Así que prepara tu mejor terno. Gerencia. Estudiar. ¡Terno! ¡No me hagas, suéltame! ¡Cállate! ¡Cállate, maldita infeliz, que te odio! ¡Te odio! ¡Me desgraciaste la vida! ¡Cállate! 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 ¡Freda! ¡Freda! ¡Ahhh! ¡Maldillo! ¡Maldillo! ¡Ya voy, mi mamá! ¡Paulo! 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 ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¡Impiértete! ¡Mírame! Te traigo un regalo. ¿Quieres ver? ¡Vente! ¡Pero no, por favor! ¡Por favor! ¡Pero no, por favor! ¡Retírate! ¡No, no! ¡No! ¡No, Leo! ¡No, Leo! Andy, demuéstrame que eres un santisteo. ¡No! ¿A quién salvas? ¡Aléjalo de la muerte! Ingresa a arroba4cuartostc, dale like y ayuda a tu personaje favorito. Comenta con el hashtag que corresponda. Tienes hasta el 2018 para elegir.